¡Hola amigos del canal Random! Hoy vamos a hablar de la primera trilogía de Spider-Man, que en realidad tiene su origen en una serie de televisión. Si no lo conocéis, vais a flipar. ¡Dentro vídeo! Spider-Man 1977, de Amazing Spider-Man. La película comienza con los créditos, y un Spider-Man un poco despistado, que claro, se nota mucho que está sobre el suelo en lugar de en la pared. Un par de personas que parecen estar bajo control de un extraño dispositivo roban un banco, tras ello conducen hasta estamparse en una pared, y unos rufianes le quitan los dispositivos y se llevan el dinero. ¡Sí! ¡Demos bien el maletín con el dinero! ¡Ya puedes cerrarlo! Estamos ahora en el Daily Bugle, donde un random llamado Peter Parker intenta vender sus fotos al propietario del periódico, J. Jonah Jameson. Les interrumpe Robertson, que trabaja también en el Daily Bugle, y les cuenta lo del atraco. Además, en televisión anuncian que han recibido una nota en la que adelantan que matarán a 10 neoyorquinos porque alguien quiere demostrar que tiene el poder de controlar las mentes. A cambio de sus vidas, quiere 50 millones de dólares. Peter anda con su compañero Dave, haciendo cosas de científicos en tiempo real, pero una araña se cuela en uno de sus experimentos y comienza a brillar. La araña se escapa y de repente muerde a Parker, al cual le da igual que haya insectos en el laboratorio que brillan y se va tranquilamente. El chaval está a punto de ser atropellado, pero de repente comienza a escalar una pared, que ya puestos podría haberle dicho algo al conductor, gritarle, insultarle, algo. Los dos malandrines le quitan el dispositivo al conductor y se llevan el dinero que guardaba en el maletero, ya que parece que acaba de atracar un furgón del banco. La policía interroga a Peter, ya que es un testigo, pero el chaval se hace el tonto y dice que tiene que ir a estudiar. Pero el tío mago se pone a dormir y sueña con la araña. Tras la siesta pone a prueba sus poderes en un croma horrible, y mientras estaba en una pared como una lagartija tomando el sol, presencia un robo. Pero la policía detiene al ladrón y un montón de gente random ven a Peter bajar de la pared. Peter intenta venderle a Jameson las fotos que tomó al coche del robo, pero el jefazo lo que quiere son las fotos del hombre araña, ya que se ha corrido el rumor de que un grupo de gente random vieron a alguien subiendo y bajando por las paredes. Así que Peter le dice que tiene una foto de él y le mandan a que vaya a buscarla. Ya en casa la cansina de su tía May le da la brasa, y encima le ha preparado una sopita. Mientras, Peter se ha diseñado un traje en tiempo récord. Luego prepara su cámara para una sesión de fotos e intenta venderlas al cascarrabias de Jameson. Peter va al lugar de un nuevo accidente de coche, que es de otra persona random a la que han obligado a robar. Así que se lo llevan en ambulancia y... ¡Oh! ¡Esto demuestra que Zack Snyder también inventó Spiderman! El villano, al cual aún no le hemos visto la cara, ordena a la víctima que se destruya, así que el desgarramanta se sienta en la ventana para que le dé el aire. Eh... ¡Yo qué sé! Le ordenaron que se matara, pero ahí está, mirando las palomas sentadico. Por suerte llega Spiderman que lo recoge y se lo lleva hasta el tejado. ¿Por qué no lo metió dentro de la habitación? Habría sido menos peligroso que cargar con él mientras trepaba por una pared a muchos metros de altura. Es un misterio... ¡Muy misterioso! Peter conoció a Judy, la hija de Tyler, el viejo que miraba las palomas, y la chica le cuenta que su padre asistió a unos cursillos sobre el potencial humano, cuyo líder es un tal Byron, así que deciden ir a hablar con él. En fin, que el gurú les da la charla y está a punto de venderle Servalife. La chica ha picado el anzuelo y dice que asistirá al curso, pero Peter es más espabilado y no quiere que le timen. De vuelta al laboratorio se fabrica unos aparatos que le servirán para lanzar redes y balancearse como George de la Jungla. Byron resulta ser el malo y reprograma a los nuevos individuos, los cuales se autodestruirán si no recibe los 50 millones de dólares. Pero Peter ha detectado la señal gracias a sus poderes y la sigue por la ciudad. ¡Ojo! ¡Gráficos 4K, eh! Byron está preocupado porque la policía pueda hacer hablar a Tyler, así que deciden acelerar el plan. Mientras, Spiderman se ha colado en su oficina y se enfrenta a un calvo malvado, que como es oriental, sabe artes marciales. Pero ahora son 3, aunque el Hombre Araña se deshace de ellos en un épico combate. ¡Toma nota, Sony! ¡Así sí! ¡Sin patadas voladoras borradas, eh! Pero los destripaterrones no se rinden y vuelven a la carga, con lo que el Hombre Araña vuelve a demostrarnos sus habilidades. A Jackie Chan le daría un parraque viendo esto. Finalmente llega Byron, pero Spiderman se escabulle gracias a sus pelarañas. Los robos a los bancos continúan. A todo esto, debía ser muy fácil robarlos en los 70, ya que cualquier salta a charcos se lleva la pasta sin ningún tipo de problemas. En fin, la señora se va directa a un muro y se estrella. El capitán de la policía habla con Peter, y tras una conversación de besugos, le pide que le diga a Spiderman que quiere interrogarle. El chaval va a la oficina de Byron, y le dice que quiere apuntarse al curso. Así que el villano le entrega el emblema para entrar en las conferencias, que es en realidad el dispositivo de control mental. Byron empieza a pulsar botones random y ordena a Peter que olvide que él estuvo ahí, y que siempre lleve el emblema. Además, debe tirarse desde el Empire State el viernes a las 12. Ya en casa, mientras se toma otra sopita de la tía May, Peter empieza a recordar lo ocurrido. Así que vuelve a la oficina de Byron, donde les esperan los luchadores de antes. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí escondidos esperando a que apareciera el hombre que araña? Total, que cuando intenta escapar, se hace daño en un brazo. Peter Parker recibe la señal para que se mate, al igual que Judy. Mientras tanto, durante el pago de 50 millones de dólares, detienen a los esbirros de Byron, el cual da la orden definitiva a Peter. Pero, al subirse para saltar, la valla le quita el emblema, con lo que el chaval vuelve a recuperar la consciencia. Con lo que vuelve al edificio de Byron y destroza la antena que usa para mandar las señales. Y así, todas las víctimas recuperan el control, incluidos los luchadores que abren la puerta de la oficina de Byron. El Cenex se ha quedado catatónico, ya que parece que cuando se rompió la antena, la máquina se volvió loca, y las señales afectaron a Byron, al cual Spider-Man le ordena que vaya a la comisaría y lo confiese todo. Al final, Peter le da unas fotos a Jameson de Spider-Man con sus nuevos amigos, y se va con Judy de la mano, y... no sé, a hacer cosas de mayores, digo yo. Fin. Spider-Man 1978 Spider-Man contraataca Una chica random intenta lanzarse desde un edificio, pero Spider-Man, que casualmente pasaba por allí, va al rescate. ¡Ojo a esto! ¡El fondo parece una sábana azul que han estirado! ¡Cutes chapuceros! Gale es una periodista a la que le encargan entrevistar a Spider-Man. ¿Por qué? Porque es un hombre, y tú puedes conseguir que los hombres hagan lo que quieras. ¡Claro! ¿Y este plano de aquí? ¿Cómo consiguieron grabarlo los de las noticias? En la universidad de Peter, uno de los profesores pretende activar un reactor, y para ello dispondrá de plutonio, pero los estudiantes no consiguen hacerle entrar en razón. Peter le cuenta a Jameson lo del plutonio, pero claro, el cascarrabias pasa de él, como siempre. ¡Pero no os perdáis el micrófono entrando en el plano! ¡Error! ¡Épico! Gale llega al Bugle y conoce a Peter, el cual parece que se queda embobado. Como la chica quiere entrevistar a Spider-Man, le dice a Peter que irá con él a todas partes, ya que sabe que este pelagambas conoce al hombre que araña. Mientras tomaba algo con la chotera, Peter detecta algo con sus ojos... luminosos? Tras darle una excusa patética a la chica, se va, y es que resulta que sus compañeros de universidad están robando el plutonio. Spider-Man entra en el laboratorio, pero el plutonio no está, con lo que los guardias de seguridad piensan que fue él quien lo robó, con lo que el capitán de policía pretende detener a Spider-Man. Los estudiantes siguen empeñados en fabricar una bomba, mientras Peter recibe una llamada para que acuda a una entrevista. Pero en realidad son unos zalorpas que piensan que Peter robó el plutonio, y quieren quitárselo para venderlo al mejor postor. El FBI habla con la policía y sospecha de Peter, ya que creen que es el único estudiante capaz de hacer la bomba. Una vez en el lugar para la entrevista, el sentido arácnido avisa a Peter del peligro, aún así atrapan a la chica. Mr. White quiere el plutonio, pero Parker le dice que no lo tiene y consigue escapar con Gale. Durante la persecución vemos claramente la sombra del micrófono y la pértiga. Una vez en la calle toman un taxi, y se dirigen hacia un hotel donde se alojaba la muchacha. Al día siguiente la policía se presenta allí y llevan a Peter a comisaría. Acto seguido Peter aparece en el bugle, y Jameson le despide... Pues porque sí, porque es gratis. ¿Eh? ¿Ley de la reforma laboral? ¿Eh? ¿Algo que decir? Parece que los estudiantes han terminado la bomba, pero a Carla le ha dado una pechusque por la radiación y se la llevan al hospital. La secretaria de Jameson llama a Peter, y le dice que hay una chica en el hospital con quemaduras radioactivas. Una vez allí, los compañeros le cuentan a Peter lo que pasó, y es que resulta que solamente querían hacer la bomba para demostrar que eran capaces de hacerla. Spider-Man se va en busca de la bomba, y vemos que han reciclado una escena de la película anterior. Pero los malos han encontrado la bomba, ya que escucharon la conversación de Peter con sus compañeros en el hospital. Spider-Man encuentra el coche de Mr. White, al cual le pone un localizador, y se topa con uno de los malandrines, teniendo lugar un combate que es de todo menos épico. Luego llega el gigantón, que levanta un maniquí y lo lanza a la calle, pero Spider-Man improvisa una red que detiene el golpe. Como era de esperar, encierran a los estudiantes, y el tío del FBI se enfada, aunque no sé si es por lo de la bomba, o porque volvemos a ver claramente otro micrófono. Es que vamos a ver, que ya son tres veces. El FBI dice que Parker no tiene culpa de nada, pero que Spider-Man puede estar implicado. Pero vamos a ver, frotabotijos, los estudiantes han confesado que robaron el plutonio, por lo tanto no lo hizo Spider-Man. Peter llama a Rita, la secretaria de Jameson, y le pide que le pregunte a sus contactos si pueden averiguar a quién pertenece la matrícula del coche de Mr. White, que por lo visto pertenece a una de sus empresas en Los Ángeles. Peter está hasta los piríndolos de Gale, ya que la periodista continuará siguiéndole hasta que consiga la entrevista con Spider-Man. Peter engatusa a Jameson para que le devuelva el trabajo, además le cuenta lo de la bomba, y que sabe dónde está, lo cual sería una gran exclusiva para su periódico, así que Jameson acepta, pero él también irá. Por supuesto, también se apunta a Gale. Una vez allí Parker usa un localizador para encontrar el coche de Mr. White, ya que le puso un transmisor con forma de araña que tiene un alcance de 20 kilómetros. Gale pilla el destripaterrones con el localizador y le pregunta si él es Spider-Man, pero claro, lo niega. Nuestros amigos siguen la señal, persiguen a quienes le atacaron, pero se dan cuenta y lanzan unos clavos pinchando las ruedas del coche que conducía Peter. Parker y Gale reanudan la persecución en moto y llegan hasta el sed de rodaje de un poblado del oeste, en el que abunda el poder de la vergüenza ajena. Por algún motivo que nadie entiende, Gale llega dándose un piñazo frente a los malos. ¿No sabía frenar o qué? Luego los malos huyen y aparece Jameson, el cual no sabemos cómo descubrió que Peter y Gale estaban en el poblado. Parker encuentra el transmisor en el suelo, con lo que ya no podrán seguirlos, así que deciden ir al estudio de grabación de Mr. White y allí secuestran a Gale. Peter amenaza a la secretaria, la cual le cuenta que Mr. White tiene una mansión en las afueras de la ciudad. El plan del blanquito es hacer estallar la bomba en la visita del presidente a Los Ángeles, si no acceden a pagarle lo que pide. ¡Vaya hombre! ¡Otro tío pidiendo dinero! Igual que en la anterior película. Spider-Man llega a la casa y le reciben a patadas, pero se deshace rápidamente del bigotes. ¡Ojo a los guantes de Spider-Man, que los lleva mal puestos! El grandullón tampoco le supone ningún problema. Y ahora a por Mr. White. Spider-Man habla con alguien en el aeródromo para saltar desde un helicóptero y caer sobre el rascacielos donde han colocado la bomba ¡Y lo convence! Pero atención que llega el mejor momento de la película. ¡Sí! ¡Esto es 100% cutrerío! Tras planear por el aire, agarrándose al helicóptero de Mr. White y saltar al rascacielos, Spider-Man desconecta la bomba. Pero Mr. White escapa. Luego Peter le da una foto a Jameson de Spider-Man con la bomba y todos están contentos. ¡FIN! Spider-Man 1979. El desafío del dragón. Se supone que estamos en Hong Kong, lugar donde el señor Zayder se entera de que un tal Min Lao ha ido a Nueva York a ser juzgado, con lo que deciden que tiene que ir a matarlo, ya que si queda libre perderían un contrato de mil millones. Resulta que Milo Chan era compañero de Universidad de Jameson y ha ido con su sobrina a hacerle una visita. Total, que él confiesa que era un agente secreto y que le han acusado de vender información del ejército chino a los americanos y de matar a una persona que le puso en contacto con los tres marines que quisieron comprarle la información. En fin, que Jameson llama a Peter porque conoce a un oficial de la marina. Parker tiene los nombres de los marines y busca información junto a Min, pero su sentido arácnido le avisa del peligro y se enfrenta a un rascasquinas. Lo raro es que el random este parece tener más fuerza que Spiderman, lo cual no cuadra porque es un tío normal y corriente. Pero bah, da igual, que lo derrota. Eh, ¿tirándole un montón de periódicos en las piernas? Peter ha investigado más por su cuenta y le entrega la información a Min, pero llegan los asesinos del señor Fader, aunque Peter consigue escapar y regresa como Spiderman. Así que volvemos a ver otra pelea de las cutres. La policía arresta a dos de los criminales ya que uno de ellos logró escapar. Además se llevan a Min en ambulancia, ya que tras la pelea le dio una pechusque. Y es que claro, con semejante birria de combates es normal que le dé un telele. Fader le dice a su esbirro Evans que encuentre a los marines y que los soborne para que no hablen. Y también, ya puestos que elimine a Peter Parker. Al día siguiente Peter se da cuenta de que le están siguiendo, así que se oculta en un parking para ponerse su cosplay de Spiderman de AliExpress y detiene al villano. Así que le confiesa al enmascarado cuando intentará matar a Min, y también que existe un microfilm en el que se indica dónde encontrar a los marines. Peter va al hospital y les cuenta cuándo intentarán matar a Min, pero Jameson tiene un plan, publicar en su periódico que Min ha muerto. Lo malo es que alguien ha oído el plan. Spiderman encuentra dos peinaglobos que tienen el microfilm y se los roba, pero en su huida le disparan. Pero vamos a ver, ¿qué pasó con el sentido arácnido? ¿Por qué no saltó? ¿Se acabó la batería por tener tantas luces o cómo va esto? Los malotes dejan al hombre que araña en las vías del metro, suponiendo que morirá atropellado. Pero claro, se equivocan y Peter camina por la calle dolorido en un brazo. Los villanos creen que su misión ha terminado, porque leyeron en el periódico que Min Lo-chan ha muerto. A ver, ¿este tío de aquí no es el mismo que oyó el plan en el hospital? ¿Cómo es posible que se lo crea? Peter habla con uno de los marines, que resulta que tiene una prueba, pero el villano random les está escuchando. O quizás no, porque en el hospital no se enteró de nada. El señor Zayder no se cree lo de la muerte de Min, con lo que saben que volverá a China con el marine para limpiar su honor. Nuestros amigos ya están en China, y allí habrá un par de hombres que les protegerán. No sé vosotros, pero esto no suena a chino. Parece un idioma inventado. No sé. Oye, afoní o aquichó. En el oso, y quita usted el proteger. Si hay alguien que sepa chino, por favor que nos diga en los comentarios si es chino inventado o no. Después de varios minutos de relleno, como por ejemplo ver a gente haciendo tai chi en tiempo real, Peter mete un rastreador en el bolsillo del ex marine para no perderlo de vista. Y de repente, les atacan. Por cierto, otra vez ha fallado el sentido arácnido. ¿Eh? Los guardaespaldas no pueden hacer nada y se llevan a Fleming, el ex marine, al cual esconden. Así que Spiderman se sube a una barca para ir tras ellos. Pero por el poder de la casualidad, el motor de la barca se estropea y Spiderman se va de allí. Peter se va con la sobrina de Min en un helicóptero para buscar la señal del transmisor que le colocó en el bolsillo a Fleming, y que tiene un alcance de un kilómetro. Aunque lo raro es que en la película anterior dijeron que el alcance era solamente de 20 kilómetros. Tras un rato, el localizador empieza a sonar. Una vez que han aterrizado, Peter se disfraza de chino cliché y busca a Fleming, el cual va en una furgoneta blanca, así que se sube de nuevo al helicóptero para perseguir el vehículo. Peter vuelve a bajar del helicóptero y se camufla con el mortadelo apilando unos sacos en una carretilla que no sabemos de dónde han salido. Y una vez más, se viste de Spiderman. Entonces da paso a una épica escena donde atrapa a los villanos con su telaraña, que más bien parece una red de pescar. Y ojo a esto, porque Pimpinello dice que recuerda esta escena de cuando la vio en el cine. ¡Datos viejunos! ¡Y datos calvunos! Luego le disparan un dardo paralizante que su sentido arácnido no detectó, como de costumbre, y cae al agua. En fin, que unos random le sacan del agua, y lo llevan hasta un médico con bigote. Luego le quitan la máscara, y Emily, la sobrina de Min, se queda apatidifusa al ver que Spiderman es Peter. Evans ha llevado a Fleming a la oficina de Zader, pues, porque es idiota, mientras Spiderman escala el muro de forma muy realista. Luego tira más redes de pescador para deshacerse de malos random, y se deshace del último atándole a la barandilla. Total, que Spiderman se pega un piscinazo sobre una mesa noqueando a Evans, y luego derriba a Zader de un portazo. Por último rescata a Fleming, y llama a la policía por teléfono, la cual se lleva a los criminales. Al final, Emily guardará el secreto de Peter, y se besa en... pues porque sí, porque hay que forzar las cosas. Y así termina este horror de tercera película, que recordemos que esta peculiar trilogía tiene su origen en una infame serie de televisión. Y hasta aquí el vídeo de la trilogía de Spiderman. ¿Cuál ha sido vuestra favorita? Dejad vuestra opinión en los comentarios, y recordad decirnos si os ha gustado este tipo de vídeos para seguir haciendo más. Un fuerte abrazo, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!